Bueno, estamos en el 17 congreso del Partido Popular, un congreso en el cual reafirmamos nuestro compromiso con España y con los problemas de todos los españoles. Es el compromiso que se manifiesta en la principal preocupación que tienen los españoles en este momento, que es el desempleo. Un compromiso que se basa también en el apoyo al gobierno de Mariano Rajoy, en el apoyo a todas las medidas de reformas necesarias para crear empleo y crecimiento económico. Esta es la principal preocupación del Partido Popular y tenemos claro que desde la unidad, desde los principios, desde el apoyo a los gobiernos del Partido Popular, se conseguirán estos objetivos de creación de empleo y de crecimiento económico en nuestro país.